En las competencias de final de abril, Timoteo nos dijo que nos esforzamos muy poco por falta de apoyo de equipo. Así que en estas competencias, los novatos nos fueron a apoyar a nosotros y nosotros fuimos a apoyarlos a ellos. ¡Vamos, Nicaragüedores! Hay dos niveles de competencia en Nicaragua de natación, los novatos y el segundo es los federados. Yo estoy muy feliz porque compito con los novatos y los federados nos apoyan. ¡Vamos, Nicaragüedores! Los niños, ellos miran a los grandes, pero no saben lo que es como entrenar muy duro y los grandes, no saben que no saben que los niños tienen un montón de talento. Así que es lo que vamos a hacer en junio, de estar juntos como un equipo y aprender más sobre los otros, más que entrenar muy duro. Así que eso es lo que tenemos en el trabajo y eso es lo que vamos a hacer desde la deck.